esta mujer dice que vio a jefferson peña en un sueño en el cual éste le estaba predicando a los niños ustedes vean este vídeo y no deje su opinión en la caja de comentarios dios me le bendiga de una manera especial le bendecimos a todos en el nombre de jesús quiero compartir un sueño que tuvo con el evangelista que está desaparecido realmente no estoy mucho en las redes sociales pero tuve este sueño y quiero compartirlo para que sigamos orando los unos por los otros el sueño que yo estuve anuncio era que a el evangelista dios lo había mandado a profundizar las aguas entonces cuando dios lo envía a profundizar las aguas él va a hacerlo resulta que después al tiempo él aparece cuando él aparece veo que mucha gente mucha gente celebrando que él apareció y veo la gente alegre contenta que ya él había aparecido pero después más hacia adelante él agarra un micrófono y comienza a predicarle a muchos niños y los niños estaban contentos y él le predicaba ya cuando él termina de predicar él se tira en el suelo con todos los niños y los niños lo abraza ahí desperté y realmente quise compartir este sueño no sé lo que dios ha mandado a decir pero esto fue lo que realmente me soñé anuncio así que esperemos que oremos para que dios tenga el dominio y el control de esta situación bueno han visto muchas especulaciones personas haciéndose sueños con este evangelista nosotros solamente pedimos y oramos todos los días estamos a dios para que esta persona para que donde él está pero yo lo que quiero dejar para este punto final ya va ya para cerrar ángel castiel tuvo un accidente lo chocaron pero quien lo accidentó no se sabe quién fue no aparece y ha quedado eso en el anonimato ahora jefferson desaparece no ha quedado en el anonimato porque es una noticia reciente pero hay algo que está pasando y está extraña las cosas están extrañas que usted me puede llamar como usted quiera pero esto no es normal jefferson se encuentra su chaquita al lado del hoyo y no me diga no que se cayó por ese hoyo él no se cayó por ese hoyo porque hoy incluso tuvieron en una investigaciones buscando y ahí no le encontraron y si hubiese sido así su motor tuviera ahí y su más ropa o tuvieran ahí también porque él no iba a entrar con todas las ropas pero nada más base se va a quitar la ropa en la chaqueta y la vas a ir a no 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 algo raro pasó con jefferson